La Fiscalía General de la Nación, a través de un comunicado, dio a conocer que el exjefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, quien comandó el Bloque Norte de las Autodefensas, aceptó su responsabilidad de 13 hechos delictivos y desplazamientos forzados ocurridos entre los años 2000 y 2005 en los departamentos del Cesar y Atlántico. En diligencias realizadas en la cárcel picaleña en Ibagueto, Lima, donde permanece privado de la libertad el exjefe paramilitar, reconoció un evento asociado al desplazamiento de una familia y 12 casos de homicidio en persona protegida que dejaron por lo menos 14 víctimas. El material de prueba indica que los autores materiales de las 13 acciones criminales actuaron de acuerdo con las órdenes y lineamientos definidos por los entonces máximos jefes paramilitares en la costa atlántica, entre estos Rodrigo Tobar Pupo. Con la aceptación de cargos, alias Jorge 40, se somete a sentencia anticipada. La condena será fijada en atención a los parámetros establecidos en la Ley 600 del 2000. Cabe señalar que Jorge 40 fue comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y responsable de crímenes como los homicidios de varios sindicalistas de la multinacional minera Drummond, las masacres de Bahía Portete en La Guajira. Asimismo, fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y deportado a Colombia en septiembre del 2020. Tobar Pupo reconoció un evento asociado al desplazamiento de una familia en Codazzi Cesar y 12 casos de homicidio en persona protegida que dejaron por lo menos 14 víctimas, entre ellas un abogado, un menor de edad, un albañil, agricultores y vendedores informales en Barranquilla y Galapa y Codazzi Cesar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques